José Carcaño, muy grande del flujo de este voto, obtiene su primera victoria en el balonceto superior de esta ciudad de La Vega. Carcaño, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bien, aquí es todo, gracias a Dios, todo poderoso, por traerme de regreso de nuevo al balonceto vegano, el cual ya conozco como la palma de mi mano, y el cual me ha dado tanto. Varios años de ausencia de no dirigir el balonceto superior de La Vega, debuta con victoria, ¿cómo ves el plantel y el material del club Parque Otto? Mira, es un plantel inmenso lo que tiene el elengo de La Vega, no puedo hablar de Parque Otto nada más, sino el material de nativo de los jugadores de La Vega es muy alto, viviendo con el concepto local nacional, mejor dicho, y sabemos que hay que trabajar, tengo la bendición de que tengo veteranos que juegan intenso aún todavía, y pueden dar mucho más en la cancha, combinado con esos jugadores jóvenes que tienen la freca y con tanto talento. Solo me toca organizar y estar trabajando en orientación. ¿Algún ajuste para el próximo partido y qué esperamos? Sí, hay que ajustar muchas cosas, yo llegué ayer a las seis y media de la tarde, y tú sabes, no tengo tiempo suficiente con el equipo, pero vamos a ver qué le encontramos y qué cosas podemos replantear. Bueno, estuvo con nosotros el dirigente José Carcaño, gracias Carcaño. Gracias a ti, el programa.